El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la Secretaría para la Defensa de la Soberanía, Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional de Morena, presentan. Estamos aquí para realizar un taller, un taller que tiene que ver con la defensa del petróleo y de la economía popular. Con un apago de las tareas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y en particular de la Secretaría para la Defensa de la Soberanía y Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional, nos convocamos el día de hoy para realizar este taller, al cual fueron invitados e invitadas compañeros de diversos estados de la República, sobre todo del centro de nuestro país, obviamente del Distrito Federal, los Ancitriones, del Estado de México, del Estado de Puebla, del Estado de Querétaro, del Estado de Tlaxcala, del Estado de Morelos también y del Estado de México. Entonces fue un taller diseñado para que en esta zona central del país pudiéramos arrancar estas tareas de formación y capacitación para la lucha que vamos a dar en defensa del petróleo nacional. Está nuestro compañero Mario Galicia, experto en el tema de energía, sobre todo el petróleo. Está nuestro compañero Roland Yescas, que es el secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional, llegando ya con su café. Está nuestra compañera Claudia Sheinbaum, también de la Universidad de Puebla. Está el compañero Pablo Moctezuma, secretario de Comité Ejecutivo de Nación, y René Sánchez, un compañero también con muchísima experiencia en temas energéticos. Y ya viene su miembro, que nos va a dar unas palabras en unos momentos de bienvenida, nuestra compañera Berta Luján, secretaria general. Bueno, vamos a dar inicio, nada más para dejar que entren también algunos compañeros. Bueno, está con nosotros, no está aquí arriba, pero está el ingeniero Garay Cochea, uno de los principales expertos en el tema energético de este país. Bienvenidos a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bienvenidos, bienvenidas a este taller en el que ustedes van a poder hacerse de herramientas para poder orientar la lucha que vamos a dar en defensa del patrimonio nacional del petróleo en contra de los nuevos impuestos, impuestos del IVA particularmente, o del IVA frente a libros, alimentos, medicinas. Es muy importante que estén ustedes hoy aquí, porque necesitamos que los principales militantes de Morena puedan llevar no solo al resto de los compañeros y compañeras de Morena en las distintas localidades en los estados, este contenido que tiene que ver con las repercusiones graves que puede tener en el país el hecho de que se privatice la renta petrolera. Esto es, que las utilidades del petróleo, que como ustedes saben son inmensas, pasen a manos privadas del patrimonio público, pasen a manos privadas. En noviembre del año pasado nosotros decidimos que Morena fuera no solamente partido político y nos comprometimos a buscar el registro del partido, sino que continuáramos siendo movimiento, movimiento en defensa de la gente, movimiento en defensa de la economía popular. Por eso las labores de Morena, las tareas de Morena en este momento van en dos sentidos. Por un lado construir el partido y por eso estamos organizando en las distintas localidades las asambleas municipales y nombrando a los comités municipales. Por eso estamos construyendo a lo largo y ancho del país los comités de base, los comités sectoriales en la fábrica, en el centro de trabajo, los comités de base territoriales en el barrio, en la colonia, en nuestra calle, con nuestros vecinos. Y a la vez pues estamos ya preparando lo del registro con la afiliación de compañeros y compañeras en Morena. Como se informaba hace algunos días a los medios, llevamos ya alrededor de 220 mil afiliados. Tenemos 220 mil afiliados que es exactamente la cantidad que nos exige el IFE para poder obtener el registro, pero vamos por mucho más. Como ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestras metas van mucho más allá de eso. Vamos por el millón y medio este año y por otro tanto el año que entra. Queremos tener 3 millones de afiliados en el país, ¿para qué? No solamente para poder competir en términos positivos o con buenos resultados en las elecciones, sino para tener organizada la gente que precisamente va a dar la lucha por la defensa de este país, por la defensa del pueblo. Y este año en particular tenemos frente a nosotros un gran reto que es este intento del PRI, del PAN y de sus aliados de privatizar la renta petrolera e incrementar el IVA. Entonces necesitamos por un lado organizarnos, afiliarnos, nombrar o formar nuestros comités de base para que en un momento dado podamos movilizarnos, estar en la calle y estar en la defensa de esto que es fundamental para el futuro del país, para el futuro del desarrollo, para hacer posible el desarrollo del país. Contar con los recursos naturales que son propiedad de todos, que nos pertenecen a todos para poder hacerlo. Entonces, compañeros, compañeras, felicidades por estar aquí. Ustedes van a ser parte de este motor importante que nos va a ayudar a impulsar esta lucha. El hecho de que estén hoy aquí en este taller de capacitación, finalmente lo que hace es posibilitar que tengamos gente que pueda informar a nuestra gente y a todos los de fuera, al pueblo de México, a la sociedad, la gravedad que tiene el que este objetivo del gobierno del PRI, aliado con el PAN y con otros, se pudiera completar. Bienvenidos, siendo las 10.20 del día 4 de mayo del 2013, damos por inaugurados este taller para todos ustedes, compañeros, compañeras de Morena. Muchas gracias. Aquí en plenaria, que tienen que ver con la intervención de Pablo en el sentido del tema histórico, la parte más especializada con Claudia Sheima y la parte que tiene que ver con el programa de lucha que estableció para todo el país en lo general, como líneas generales, el Comité Ejecutivo Nacional. Eso lo vamos a ver aquí en plenaria. Posteriormente vamos a hacer varias mesas de trabajo para que nos repartamos y abramos un debate, una discusión, un análisis de los elementos a favor y en contra de esta llamada o mal llamada Reforma Energética, más bien es una Contra Reforma Energética, en la que ustedes, todos ustedes, van a participar junto con compañeros de los que estamos aquí, que los vamos a estar apoyando como monitores. Terminado el plazo de este debate, nos vamos a volver a encontrar aquí en la plenaria, en estas instalaciones del auditorio, para hacer una explicación general de lo que revisamos, el resumen de lo que encontramos y a partir de ello tomar los acuerdos generales. Entonces vamos a dar inicio con la intervención de Pablo Moctezuma en el ámbito de lo histórico, de la lucha histórica por la defensa de nuestro territorio. Muy buenos días, es un gusto estar aquí preparándonos para esta lucha. Estamos continuando las luchas que durante décadas han dado trabajadores, técnicos, petroleros y el pueblo en general, por nuestros recursos naturales. En el siglo XXI somos nosotros los protagonistas y así como en el siglo XX, Lázaro Cárdenas y el pueblo de México triunfó e impuso la soberanía energética, nosotros lo vamos a lograr en el siglo XXI. Tienen ustedes un texto que ya está impreso. Ese texto además ya lo hicimos video, lo pueden ver en YouTube, se llama El Petróleo es Nuestro. Entonces bueno, voy a tocar otro aspecto, para no ser repetitivo, más concentrado en todo el papel y la trayectoria de los trabajadores para levantar la industria petrolera y las refinerías en México y la capacidad que tenemos los mexicanos de levantar, construir, mantener nuestra propia industria sin necesidad del capital extranjero, clínicamente vienen como vampiros a chuparnos la sangre mientras nosotros ponemos el trabajo. México es un país que ha desarrollado gran capacidad para la producción y refinación petrolera. Las primeras refinerías datan del siglo XIX. En 1887 ya se refinaba petróleo en Villa Cecilia y en Pueblo Viejo, que hoy se llama Ciudad Madero. Hemos tenido la capacidad de desarrollar nuestra industria. Los grandes descubrimientos de yacimientos petroleros en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí fueron descubiertos por un ingeniero mexicano, Ezequiel Ordóñez. A partir del año de 1901, los trabajadores mexicanos comenzaron a explotar el petróleo en el Ébano, pero esa gran riqueza era aprovechada por una compañía extranjera, que era la Mexican Petroleum Company. A los trabajadores solo les tocaba la explotación y el maltrato. Al patrón, Dojeni, le apodaban el cruel. Y a los pobladores se les despojaba de sus tierras, dividían sus comunidades, asesinaban a sus familias. Novelas como La Rosa Blanca de Bruno Trave y México Negro de Francisco Martín Moreno tocan esta amarga historia. Los trabajadores mexicanos construían refinerías y holoductos para al final ser despedidos al final de la obra, porque solo se les contrataba por obra determinada. En 1908 se estableció una nueva refinería en Minatitlán, Veracruz. En 1915, la Bostecan Petroleum Company construye otra refinería más, en Mata Redonda, Veracruz, con capacidad para 75.000 barriles de año. Los petroleros enfrentaban una cruel situación laboral, por lo que convirtieron a Veracruz y a Tampico en baluartes de la organización de los trabajadores. Las refinerías se convirtieron en un semillero de lucha sindical. Para sus actividades necesitaban electricistas, soldadores mecánicos, coboneros, técnicos y trabajadores calificados como perforadores, medidores, probadores y mayordontos. Para el funcionamiento de las refinerías se les comenzó a dar planta a los trabajadores, lo que les permitió tener condiciones de organizarse. En Tampico ya había organizaciones sindicales de ferrocarrileros, electricistas, alijadores y panaderos que influyeron en la organización de los petroleros. El ingeniero mexicano ya mencionado Ezequiel Ordóñez y su cuadrilla de perforación descubrieron más tarde, en el año 1916, el espectacular pozo Cerro Azul número 4 en Veracruz, uno de los mantos más productivos a nivel mundial. Al obtener una producción, al 31 de diciembre de 1921, de poco más de 57 millones de barriles. Pero todas las ganancias fueron para la Huasteca Petróleo Compa. Las ganancias para los extranjeros, el trabajo para los mexicanos. Las condiciones laborales eran terribles, jornadas de 12 a 16 horas, empleo precario, sin descansos ni prestaciones. Los petroleros entonces comenzaron a organizarse primero en mutualidades, uniones y fraternidades y en la segunda década comienzan a organizar sindicatos de oficio, principalmente en Veracruz y en Tampico. Para el año 1915 había llegado la Casa del Obrego Mundial a Tampico y esta incluye los trabajadores petroleros de la Huasteca Petróleo y el Águila y también entre los electricistas del ESMED. El ESMED se fundó en 1914, ya para entonces estaban organizándose entre alijadores y estibadores. Los trabajadores exigían jornada de 8 horas, un día de descanso semanal, servicio médico, respeto al escalafón, reparto de utilidades, una tienda de abasto barato. Todas estas demandas que se exigieron en el siglo pasado y desgraciadamente hoy por hoy tenemos que volver a conquistarlas porque con la nueva ley laboral pues ya valieron. La negativa de las empresas a garantizar los mínimos derechos de los trabajadores llevó al estallamiento de huelgas en 1917 y en 1919. Ese año los trabajadores unidos de la FIERS que habían formado un sindicato de empresas estallan la huelga por un mes, misma que es reprimida brutalmente. Varios trabajadores son asesinados y 18 dirigentes deportados a las Islas Marías. En 1919 comienza la construcción de cuatro plantas refinadoras en las inmediaciones de Puerto Lobos localizado en la laguna de Tamiagua en el estado de Veracruz. Su propósito es la exportación de productos refinados. La Texas Company construye en la Guadulce Veracruz una refinería más con capacidad de 9.500 barriles diarios. Para el año de 1920 existían en México 80 compañías petroleras, productoras y 17 exportadoras cuyo capital estaba integrado en el 91.5% por empresas angloamericanas. La refinación se multiplicaba rápidamente. En mayo inician las operaciones, la refinería en la Atlántica, propiedad de la compañía de petróleo atlántica con una capacidad de 20.000 barriles diarios. El 20 de agosto, 27 de agosto de ese año, la Continental Mexican Petroleum Company es autorizada para construir una refinería en Pueblo Viejo o Zuluama, Veracruz con capacidad de 10.000 barriles diarios. Para la segunda década del siglo XX, México era ya el segundo productor mundial de petróleo gracias a yacimientos como la Faja de Oro ubicada en Veracruz y Tamaulipas y se producían casi 200 millones de barriles anuales. En el año de 1923 fue en el que se obtuvo el nivel más alto de producción de petróleo crudo previo a la expropiación de 1938. Pero las empresas extranjeras eran depredadoras, sobreexplotaban los mantos, no invertían en nuevas exploraciones, ni daban mantenimiento a las instalaciones, lo que provocó que la producción empezara a decaer hasta llegar a un mínimo de 31 millones de barriles para 1933. Por otro lado, la situación de los trabajadores no mejoraba, por lo que para defenderse, la organización sindical iba en ascenso. En 1923 se fundó un sindicato de empresa en el Águila, en Ciudad Madero. Y en otros lugares, el proceso de unificación fue complejo y las empresas extranjeras desde luego alimentaban los conflictos, las discordias y la división entre los trabajadores. En 1932, por ejemplo, se dieron enfrentamientos en la misma empresa, el Águila, entre dos sindicatos. La unión de los trabajadores era clave para conseguir sus intereses. Para ese año, ya operaban en México 14 refinerías. Los obreros iban desarrollando sus capacidades y realizando obras cada vez más complejas. En 1927, los trabajadores mexicanos construyeron el primer gasoducto de la República, que va de Cerro Azul a Mata Redondo. En 1933, la compañía petrolera del Águila inaugura la refinería de Escapotzalco con una capacidad de 7.500 badriles diarios abastecida a través del horoducto de Tampico, todo operado por trabajadores mexicanos. Sin embargo, los puestos directivos eran para los extranjeros, quienes se llevaban las ganancias y muy buenos sueldos a costa del trabajo de los mexicanos. En 1934, se organiza la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Petrolera y Derivados en Puerto México, Veracruz, que fue un paso hacia la unidad de todos los trabajadores. Ese mismo año, nace Petróleos de México AC como encargada de fomentar la inversión nacional en la industria petrolera. Hubo entonces un proceso unitario en apoyo a la huelga de los petroleros que estallan en la huelga en 1934 en la exigencia de mejores salarios del séptimo día, acumulación, vacaciones, vivienda. A este movimiento de huelga se integraron los petroleros de Minatitlán, Aguadulce, Las Coapas, Namchital, Cuychapan, Coatzacoalcos y Francista. Ganaron en esa huelga el descanso en el séptimo día. Sin embargo, fueron reprimidos por no levantar la huelga cuando lo indicó el gobierno de Abelardo Rodríguez y los dirigentes fueron encarcelados y los mandaron a las Islas Marias. La cosa estaba que ardía y la resistencia obrera se reforzaba mientras a la presidencia de la República llegaba un nuevo mandatario, el general Lázaro Cárdenas del Río, de feliz memoria. En 1935 estallan huelgas en la Huasteca Petroleum Company en solidaridad con los del AG y logran reinstalar a 14 trabajadores gracias a que estallan una huelga general en Tampico con apoyo de todos los sectores obreros de la ciudad. Los trabajadores en todo México habían desarrollado la unidad y se enfocaron a la organización de grandes sindicatos nacionales de industria. Los primeros que se organizaron fueron los ferrocarrileros en 1933 y los mineros en 1934. Ese mismo año, como ya lo mencionamos, se organizó la Federación de Petroleros que incluye a trabajadores de Minatitlán, Aguadulce, Puerto México, Nachital y Los Chocos. En la huelga de mayo de 1934 logran además la creación de comisiones mixtas, entre ellas las comisiones mixtas de seguridad e higiene que hoy por hoy no están operando, acaba de haber un bombazo en la torre de Pemex, mueren 37 trabajadores, hay más de 100 heridos y las comisiones mixtas de seguridad e higiene fueron apartadas totalmente para atraer peritos extranjeros que avalaran el dicho del gobierno de Peña de que la explosión fue por gas, metano. Cuando todos los trabajadores de Pemex ahí en la torre afirman que fue una explosión con C4 Composite 4 y que fue un atentado. Aquí lo que realmente salta a la vista es cómo las comisiones mixtas de seguridad e higiene que son responsables de la acción de los trabajadores son hechas a un lado para comprar peritos extranjeros a que vengan a decir lo que el gobierno quiere. ¿Atentado o un autoatentado? Pues ahí estaban los archivos, es un edificio de oficinas, no tiene por qué explotar un edificio de oficinas, del subsuelo tampoco hay forma de que haya entrado gas o que hubiera habido ductos, esto es absurdo. En todas las delegaciones hay atlas de riesgo, se sabe bien dónde hay ductos y ese complejo no está construido sobre ningún ducto. Entonces, bueno, parece ser que el objetivo era la destrucción de archivos donde se guardan los contratos, todos los parámetros por miles de millones de pesos de gobiernos panistas y administraciones pristas. En fin, hay que volver a poner, a funcionar las comisiones mixtas. Esto se logró por primera vez en 1934. La unificación en un sindicato de industria tuvo que superar la heterogeneidad de los obreros, sus diversas ideologías y la fe de oposición que en su momento opuso el que fue el fundador de lo que dice el PRI, Plutarco Elías Calles. Calles había llegado a un acuerdo con las compañías petroleras en 1928 y para que vean la posición de este fundador del PRI hizo una declaración que dice el gobierno hace todo lo posible para la defensa de los propietarios extranjeros que han invertido sus capitales en la industria en México. Por su política se confronta a Lázaro Cárdenas y todo lo que logró fue ser expulsado del país. Lo subieron al avión tras ir por él a su casa donde lo encontraron en Pantufla, Cibata leyendo el libro de Mi lucha de Adolfo Quirio. De su casa lo pusieron en el avión y lo mandaron fuera de México. El día 27 de diciembre de 1935 fue un día histórico porque por fin se logra la unificación de los petroleros en el Sindicato Nacional de Industria, el Sindicato Único de Trabajos y Petroleros que unió a 35 sindicatos y al año siguiente este sindicato se une al Comité Nacional de Defensa Popular que fue un amplio frente popular en época de Lázaro Cárdenas y de la lucha en contra del fascismo. El Sindicato Único de Trabajadores Petroleros exige la firma de un contrato colectivo y el 3 de noviembre le presentan a la empresa un proyecto de contrato el 3 de noviembre de 1936 emplazando a huelga para el 27 de noviembre de 1936 el presidente Lázaro Cárdenas actúa como mediador y aplaza la huelga dando oportunidad a las empresas de satisfacer las demandas de los trabajadores sin embargo la situación llega a un límite ante la intransigencia absoluta de las empresas extranjeras el 28 de mayo de 1937 estalla la huelga petrolera por el contrato colectivo de trabajo y una serie de prestaciones mínimas pero las empresas siguen cerradas se suspende se suspende el suministro de gasolina en las estaciones de servicio durante 12 días causando un gran caos nacional entonces Cárdenas interviene para proponer que se levante la huelga el 9 de junio de 1937 interviene la junta de conciliación de arbitraje y le da la razón de los trabajadores el 18 de diciembre pero las empresas tercas se amparan para no cumplir con las disposiciones de la junta el 1 de marzo la suprema corte de justicia confirma el audo de la junta las empresas estaban obligadas a cumplir la ley esto fue lo que provocó la expropiación petrolera vemos que el papel de los trabajadores petroleros fue fundamental para que Cárdenas pudiera tomar esa decisión al consumarse la expropiación de petróleos mexicanos adquiere 6 refinerías en Mianatitlán Ciudad Manero Azcapotzalco Árbol Grande Mata Redonda y Bellavista en Tampico Tamaulipas con capacidad de procesar 102 mil barriles de crudos diarios la primera refinería que entra a operar en manos mexicanas es la de Árbol Grande que antes era de la Cinturin Piers técnicos de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM se hacen cargo de las instalaciones por decreto presidencial y ante la urgencia de formar profesionistas y técnicos calificados se autoriza la formación de las carreras de ingeniero químico petrolero e ingeniero metalúrgico impartiéndose dichos cursos dentro de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional que recientemente había creado el mismo Lázaro Carlos en 1944 la refinería de Escapotzalco empieza a producir gasolinas de alto octanaje para utilizarse en naves aéreas en 1948 se funda el ESIC Escuela del Politécnico que ha formado miles de ingenieros petroleros para Pérez todo esto ha demostrado y demuestra que podemos desarrollar nuestra industria petrolera y los mexicanos tenemos la capacidad de desarrollar la economía en general sin depender de capitales extranjeros somos un pueblo con gran capacidad productiva la OCDE publicó en el 2011 quienes son los pueblos más trabajadores y resulta que los más trabajadores del mundo somos los mexicanos los japoneses coreanos y los chinos entonces ¿por qué estamos tan pobres y tenemos riquezas y tenemos trabajo? con raíces milenarias de ya hace ocho mil años nuestros ancestros inventaron el maíz un cereal maravilloso que alimentó a toda América construimos desde entonces grandes obras arquitectónicas urbanísticas acueductos calzadas escuelas jardines zoológicos observatorios con gran capacidad el siglo pasado pudimos levantar la industria petrolera y petroquímica logramos construir carros trenes barcos la siderúrgica fabricamos maquinaria y equipo carreteras presas rascacielos tenemos toda la capacidad México además es un país rico dicen que necesitamos capitales extranjeros pero México es un país que tiene plata oro litio plomo cobre petróleo gas y somos uno de los cinco países con mayor biodiversidad fauna y flor aquí hay gran variedad de frutas y flores y con 11 mil kilómetros de litorales tenemos potencial pesquero contamos con bosques selvas humedales y lagos hay tierra aprovechable se siembran apenas 18 millones de hectáreas de las 36 millones disponibles y solo se riegan cinco nuestro potencial es enorme y si hay dinero el año pasado regalaron el gobierno candero con la profesión del congreso 250 mil millones de dólares de pesos al extranjero y otros 200 mil millones se guardaron en las reservas se deja de cobrar anualmente un millón de pesos a las grandes empresas y por excedentes petroleros se han recibido un millón de pesos en los últimos años y un millón que les han regalado a los bancos por el Fobafor Pro y Fabio entonces hay dinero hay trabajo hay recursos podemos o no podemos desarrollar nuestra industria petrolero si podemos la clase obrera es la fuerza motriz de toda sociedad desde la cual sostiene todas y cada una de las actividades que dan sustento a la vida material dan sustento material a la vida social la energía alimentos bienes de consumo transporte comunicación servicios todo depende de los trabajadores además de su posición estratégica en la sociedad la clase obrera tiene como práctica el trabajo colectivo y la acción en equipo lo que le da base para el desarrollo de una mentalidad prosocial por lo que está en posición de unir al pueblo y causar las energías colectivas hacia la lucha común y el triunfo popular y en este momento el triunfo de la soberanía energética por más que quieran negarle su papel fundamental la clase obrera es la solución y no el capital extranjero los trabajadores petroleros obreros y técnicos con más de 100 años de experiencia bragados en la lucha y protagonistas en el sector estratégico de la economía pueden y deben sacar adelante la industria sin el concurso de parasitarios capitalistas extranjeros y así lo han demostrado desde 1970 el Instituto Mexicano del Petróleo consolidó el grupo de ingeniería para el desarrollo de proyectos de instalaciones marinas desde la década de los 80 el Instituto Mexicano del Petróleo participó en el diseño construcción instalación inspección y mantenimiento de plataformas marítimas a partir de 1987 personal de sistemas estructurales participó en proyectos para la explotación de 600 mil y 1500 metros de profundidad en 1999 se iniciaron trabajos de exploración y se perforó a más de 500 metros dicen que Pemex necesita recursos externos capital extranjero para la exploración explotación y producción esto es falso de 1972 a 1975 Pemex descubrió con sus propios medios los grandes yacimientos de Chiapas Tabasco y la sonda de Campeche y Cantarello pues ha tenido los técnicos capaces de levantar la industria contando con tecnología y metodología propias Pemex puede y debe ser una empresa estatal autosuficiente que sea un motor para el desarrollo económico de México hemos de oponernos a los nuevos planes privatizadores para rescatar nuestra soberanía energética la movilización popular debe frenar las políticas entreguistas del PRIAN y llevar al triunfo nuestra soberanía energética es un mandato constitucional que hay que cumplir y cumplirlo a la letra para ser un país soberano con el control de sus riquezas y recursos básicos muchas gracias le agradecemos mucho a nuestra compañera Claudia Sheinbaum que preparó este material que lo voy a explicar el día de hoy con todos ustedes porque es la parte como más especializada en torno a esta mal llamada reforma energética en 2008 hubo una reforma energética a la que nos opusimos con un movimiento muy importante y hoy nuevamente quieren hacer una nueva reforma energética ¿en qué consiste esta reforma? ¿cuáles son específicamente los cambios que están promoviendo? aún no lo sabemos la reforma energética de Peña Nieto que muy probablemente tenga como aliados evidentemente al PAN pero muy probablemente tenga como aliado también al PRD en el esquema del Pacto por México o a lo mejor no todo el PRD pero una parte del PRD todavía no sabemos específicamente cuáles son los cambios en qué leyes van a plantear eso es algo que muy probablemente aparezca mediados de este año o después de mediados de este año y que muy probablemente lo quieran aprobar en el Congreso en el siguiente periodo de sesiones en septiembre de todas maneras hay que estar muy alertas por si quieren hacer una sesión extraordinaria del Congreso que pudiera ser en julio o agosto previo a septiembre y que quisieran aprobar pero tal parece con la información que se tiene actualmente que muy probablemente la reforma la presenten formalmente por ahí de julio a agosto y que en septiembre la quieran aprobar en un fast track en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores lo poco que sabemos de lo que viene es lo que apareció escrito en el Pacto por México son cuatro o cinco renglones que aparecen que ustedes lo pueden consultar en el Internet o también podríamos subirlo a la parte de la página de Internet de Morena para que ustedes estén enterados ¿qué es lo que dice esta parte del Pacto por México? bueno hay algunos elementos que parece en los que concordamos que no tienen ningún problema como por ejemplo los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación Pemex como empresa pública de carácter productivo que le pertenezca a la Nación pero si uno lee con más detalle estos párrafos que vienen del Pacto por México hay una parte que dice multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos y dice se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción petrolera mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado de México y luego dice se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación petroquímica y transporte de hidrocarburos sin privatizar las instalaciones de Pemex esta es digamos la parte que más claramente habla de hacia dónde vendría la reforma energética una serie de argumentos que venimos dando desde antes de la reforma del 2008 pero que fueron muy públicos en la reforma del 2008 en los debates en el Senado y en distintos foros que fuimos llevando a cabo para promover la concientización en torno al tema del petróleo que se han venido dando y que me gustaría repetir y volver a retomar esta parte hacia el final de qué es lo que pretenden hacer y por qué es algo que no le conviene a la nación porque es algo que no le conviene al país y por qué nos estamos apoyando voy a manejar los argumentos principales el tema del petróleo es muy vasto todos lo sabemos tiene muchísimos temas en particular qué es Ixchicontepec qué es la reforma fiscal qué en realidad cuánto se destina de la renta petrolera qué etcétera como tenemos en realidad muy poco tiempo de exposición vamos a tratar de orientar a cuáles son los argumentos principales y cuáles son los ejes centrales de nuestra posición frente a la nueva reforma del petróleo qué sabemos que viene que van a promover mayor participación privada en las distintas actividades que por el artículo 27 y 28 constitucionales le corresponden a la nación eso es lo que sabemos que viene la constitución dice clarísimamente que los hidrocarburos hidrocarburos quiere decir petróleo y gas natural porque esto es muy importante cuando hablamos de petróleo en general estamos hablando de petróleo de líquido pero también hablamos del gas natural que es fundamental y que hoy representa un energético fundamental en el país más estamos importando una buena parte del gas natural que se está consumiendo en México pero representa cerca del 30% del funcionamiento de nuestro país el gas natural entonces cuando hablamos de hidrocarburos hablamos de petróleo y de gas natural cuando en la constitución en el 27 constitucional se dice los carburos de hidrógeno se refiere precisamente a los hidrocarburos al petróleo y al gas natural el artículo 27 de la constitución dice claramente que esos carburos de hidrógeno les pertenecen a la nación y que en ese caso no puede haber concesiones ni contratos y que su explotación estará reservada exclusivamente a la nación y el artículo 28 dice nos dotaremos de las instituciones necesarias para poder hacer esa explotación previo a 1960 en donde se hace un cambio en la constitución que dice precisamente no habrá concesiones ni contratos y todos aquellos contratos que estén establecidos deberán ser nulos previo a 1960 había en México lo que se llamaba los contratos de riesgo que ya hemos escuchado mucho de eso en realidad por decirlo muy rápidamente los contratos de riesgo es el permitir que empresas privadas exploten el petróleo del subsuelo ¿por qué son contratos de riesgo? ¿por qué se les dice contratos de riesgo? porque supuestamente las empresas privadas corren con el riesgo de ver si hay petróleo en el subsuelo que lleva su proceso si el petróleo no es que digamos aquí hay y ahí hay cada vez es más difícil la parte de exploración del petróleo es decir en qué parte del territorio hay petróleo y tener la certeza de que realmente las reservas que suponemos que hay ahí están verdaderamente ahí entonces supuestamente las empresas privadas corrían con el riesgo de la exploración y la explotación del petróleo y después a la hora de sacar el petróleo se compartía el petróleo ya sea en términos físicos una parte se lo quedaban las empresas petroleras y otra parte la nación o se entregaba todo el petróleo a la nación en este caso a Pemex y una parte de la riqueza es decir lo que cuesta ese petróleo se les regresa a las empresas eso se prohibió en 1960 en México los contratos de riesgo a partir de los llamados contratos de servicios múltiples de gas natural en la región de Burgos en México previo al 2008 de hecho empezaron hacia finales de los 90 en los 2000 y después en el 2008 en una de las leyes que se aprobaron por la reforma petrolera del 2008 en la ley de petróleos mexicanos se permite una cosa que le llaman los contratos incentivados que en realidad no son más que una forma de contratos de riesgo a pesar de que están prohibidos claramente por la constitución estos contratos incentivados ¿qué es lo que hacen? lo mismo Pemex contrata a empresas nacionales o extranjeras a través de una licitación para que sean estas empresas quienes exploten el petróleo y se hacen contratos con estas empresas y en estos contratos se establece que una parte de lo que obtienen de la riqueza que obtienen del dinero que obtienen relacionado con la cantidad de barriles que extraen le corresponde a los privados esto está prohibido por la constitución inclusive por las propias leyes que se aprobaron en el 2008 pero le han dado la vuelta de tal manera que actualmente se han hecho no sé si dos o tres licitaciones relacionadas con este tipo de contratos incentivados se decía si ustedes recuerdan en el 2008 que el petróleo necesitábamos estos contratos incentivados porque la mayor parte del petróleo estaba en aguas profundas bueno ninguno de los contratos que se han licitado es en aguas profundas los primeros cuatro contratos o cinco que se licitan para este tipo de contratos están en Tabasco en tierra en zonas que PEMEX históricamente sabe explotar si se acuerdan en el 2008 López Obrador insistía muchísimo en que quedara clarísimo en la ley en que no se permitía licitar este tipo de contratos por regiones bueno hoy estos contratos están licitados no solamente por pozos sino por regiones entonces se le da en realidad la concesión a las empresas privadas para que exploten ese petróleo y se hacen contratos de tal manera que una parte de lo que extraen se le entrega al país y la otra parte se lo queda a ellos no físicamente no como petróleo pero sí la riqueza asociada a cada uno de los barriles que se extraen tiene sus especificidades cada contrato pero digamos a grandes rasgos esto es lo que se está promoviendo ¿qué es lo que quieren con la nueva reforma? avanzar todavía más en eso que quede todavía mayor certidumbre jurídica para que más empresas petroleras nacionales y extranjeras puedan seguir extrayendo ese petróleo ¿qué más pretenden hacer? en 2008 se evitó y quedó claramente establecido en la ley que los privados no podían participar en otras áreas de la industria petrólea ¿cuáles eran estas áreas? una muy importante que es la refinación del petróleo y otra que son los dúbidos ¿por qué es tan importante la refinación del petróleo? porque el petróleo tal cual se extrae no se puede utilizar necesitamos refinarlo necesitamos procesarlo para convertirlo en gasolina en diésel en gas LP en los derivados del petróleo entonces el petróleo se extrae se refina y después se vende como gasolina como diésel etcétera en México desde hace un buen rato no se construyen refinerías ya lo sabemos y entonces estamos importando una buena parte de los petróleos que deberíamos de producir en México en la reforma del 2008 les decía evitamos que los privados participaran en la refinación ¿qué quieren con la nueva reforma? pues que los privados participen en la refinación esa parte que nosotros evitamos que se diera pues quieren volver a avanzar para que sea en la refinación y en los ductos en donde haya participación privada entonces no sabemos tal cual como vienen los artículos ni los cambios en las leyes ni exactamente lo que sí sabemos es que el objetivo de la nueva reforma energética es la mayor participación de la industria privada en la industria petrolera no se trata de que privaticen Pemex formalmente no es que la refinería de Salina Cruz se la vayan a vender a los privados no es que la torre de Pemex se la vayan a vender a los privados se trata de que la nueva actividad en petróleo cualquiera que esta sea desde la exploración extracción refinación y transporte de petróleo ya no la haga Pemex sino que la hagan los privados a través de esquemas que le dan la vuelta a la constitución que esquemas son estos contratos entonces formalmente no se cambia el 27 constitucional y se le da la vuelta en las leyes secundarias para que Pemex haga contratos que le den a los privados la posibilidad de hacer todas estas actividades de la industria petrolera en particular hoy hay una nueva forma de petróleo y gas natural no forma en términos de lo que es el hidrocarburo sino de tipo de pozos que hoy se están explotando porque ya es cada vez más difícil encontrar petróleo como se encontraba en Catarelo o en otros pozos donde era mucho más sencillo explotarlo hoy es cada vez hay mucho petróleo en el mundo todavía aunque es un recurso que se va a acabar porque es no renovable se tardó millones de años la tierra para poder hacer el petróleo ¿qué quiere decir que sea no renovable? pues que es finito lo que hay en el planeta de petróleo cada vez es más difícil encontrar petróleo fácil de explotar entonces hoy está de moda una explotación de un tipo de petróleo y de gas natural o de pozos de petróleo y de gas natural que se llama el famoso Shell Gas y el Shell Oil gas de nutitas tiene otros nombres en español Estados Unidos en los últimos cinco o seis años ha hecho una explotación muy intensiva del Shell Gas en su territorio o representa cerca del 15% del gas que se consume en Estados Unidos se dice que en México hay mucho de este tipo de petróleo ¿qué quiere decir? pues que no está a lo mejor aquí el ingeniero Garaycochá me va a matar como lo voy a explicar porque a lo mejor es demasiado burdo lo que voy a decir pero digamos que no se encuentra en un yacimiento completo sino que está distribuido en muchos pedacitos en formaciones geológicas diferentes y entonces no es tan fácil hacer un pozo y extraer sino que lo que se hace es que se hace una perforación horizontal que son perforaciones que van primero vertical y luego en la horizontal bombardean con agua y con digamos como canicas en la horizontal y entonces permiten que el gas que está digamos atorado o el petróleo que está atorado en distintos lugares pueda tener un espacio para poder salir en términos muy burgos esa es la la explicación por eso de un diario por aquí el ingeniero pero bueno para tratarlo de explicarlo más sencillamente posible la cantidad de agua que se utiliza para hacer esta explotación es enorme muchísima y no es agua pura sino que se combina con productos químicos muy tóxicos de tal manera que a la hora de volver a sacar esa agua ya viene muy contaminada y normalmente lo que hacen en Estados Unidos es que la vuelven a meter a dos kilómetros tres kilómetros más abajo de lo que pudiera haber de pozos de agua de acuíferos tiene un impacto ambiental muy muy grave la explotación de esto hay desarrollo técnico pero aún tiene impactos ambientales sumamente graves se dice que en México hay muchísimo de este gas y muchísimo de este petróleo son lo que llaman las reservas prospectivas que en realidad pues es la el 5% de probabilidad es verdad eso una probabilidad muy pequeñita de que realmente haya ahí petróleo y gas se necesitan hacer otro tipo de estudios para saber si realmente esas reservas tan grandes que dicen que hay en México en realidad va a haber pero ya están diciendo que México no tiene la tecnología suficiente para poder explotar ese tipo de pozos o ese tipo de hidrocarburos se acuerdan fue exactamente lo mismo que nos dijeron con las aguas profundas como México no tiene la tecnología suficiente pues entonces necesitamos de la inversión privada entonces el nuevo tesorito que le decían pues hoy el nuevo tesorito nos lo van a vender como el famoso Shell como bien aquí se nos explicó a lo mejor Pemex en este momento no tiene esa tecnología primero habría que ver si realmente vale la pena explotar o de acuerdo a los impactos ambientales porque además las zonas donde supuestamente este petróleo es cera son zonas que de por sí ya tienen amplia escasez de agua entonces ¿de dónde se va a sacar el agua para poder hacer ese tipo de explotaciones para empezar? pero inclusive aunque decidiera el país que es importante explotarlo pues Pemex se puede preparar para hacerlo no hay por qué no que pudiera prepararse para hacer un tipo de explotación entonces la reforma que viene es mayor inversión privada en todas las áreas incluida la refinación y los ductos y mayor inversión privada en todo tipo de extracción de crudo y en particular en ese nuevo tesorito que nos van a decir que hoy existe en ya sabemos que ha venido ocurriendo con Pemex corrupción no le dan suficientes recursos para poder invertir hoy ya vieron ayer o anterior salió que Pemex en efecto va a comprar la mitad de un astillero de Galicia para comprar botes que no le sirven para nada a Pemex que están explotantes pero la refinería de Tula digo perdón si de Tula la nueva refinería de Tula que Calderón se comprometió a hacerla en 2009 lo único que tiene a la fecha es la hora que viene de Tula no tiene absolutamente nada pero gastamos dinero en comprar nuestros dinero de Galicia para resolver la crisis de Tula y bueno por el gran negocio que se puede hacer ¿por qué es importante la defensa del petróleo? ya voy a acabar porque ya se me acabó el tema ¿por qué es importante la defensa del petróleo? sabemos lo que representa la renta petrolera lo hemos platicado muchas veces lo que significan los recursos de Pemex para el presupuesto nacional el petróleo representa el petróleo y gas natural representan el 80% del consumo de energía en México es decir a lo mejor el petróleo contribuye el 10% del PIB pero la economía nuestras casas el transporte funciona gracias al petróleo y al gas natural las empresas el petróleo no es cualquier bien en el mundo sabemos su importancia no solamente en México sino en el mundo petróleo y el gas natural siguen representando el 60% del consumo de energía mundial y Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor y va a seguir siendo el principal consumidor por un buen rato a pesar de su flotación de Shell Gas y lo que significa el petróleo a nivel mundial en términos de la geopolítica el petróleo representa guerras en el Medio Oriente representa intervención de Estados Unidos y no es cualquier cosa que vuelvan a entrar las empresas petroleras transnacionales a México no es menor lo que eso significa no quiere decir que sea irreversible pero sacarlas nuevamente repetir el 38 no es trivial en las condiciones actuales entonces permitir que vuelvan a entrar representa una gravedad enorme en la soberanía nacional no solamente en términos económicos sino también para la soberanía de nuestro país y lo que eso representa esa es la razón por la que nos oponemos y por eso Morena le da tanta importancia al tema del petróleo le damos importancia a muchas otras cosas a la minería le damos importancia al tema del incremento del IVA en alimentos y medicinas le damos importancia a muchas otras cosas pero en el petróleo va nuestra soberanía nuestra posibilidad del desarrollo nacional inclusive nuestra posibilidad de que podamos desarrollar otras fuentes de energía renovables porque ahí está la riqueza para poderlo hacer y no es trivial sacar nuevamente a las empresas transnacionales del país eso es más o menos en términos muy generales a lo que nos vamos a enfrentar y lo importante creo yo con esto termino es que cada uno de nosotros tengamos perfectamente claro estos argumentos porque nos vamos a enfrentar a la posibilidad de que muy rápidamente quieran hacer este proceso de cambio en las leyes y tenemos que tener la capacidad cada uno de nosotros de defender estos argumentos en los medios de comunicación en las casas en cualquier lugar porque otra vez nos van a querer decir que somos los trasnochados nacionalistas de siempre cuando en realidad como dice el documento que tienen ahí pues quienes miran al pasado son ellos al pasado previo en 1938 cuando se entregaba la riqueza nacional a las empresas transnacionales muchas gracias para defender la nación para defender nuestro pueblo para eso es para lo que queremos nuestra organización cionólica expliquemos las razones por las cuales necesitamos formar son ganancias seguras para las empresas y fraude seguro para los ciudadanos si se privatiza el petróleo aumentará la corrupción por el caribeo que hacen las compañías extranjeras y los negocios que algunos o muchos de los altos funcionarios de este país hacen en lo particular si se privatiza se reducirá el gasto social destinado a educación salud vivienda y toda la inversión destinada a obra pública si se privatiza el petróleo se afectará el sector productivo es decir todas las empresas nacionales que consumen o proveen a Pemex de diferentes artículos que se requieren para el trabajo que realiza nuestra empresa y rechazamos por ello cualquier tipo de privatización parcial o total del petróleo nacional esta privatización nosotros si la catalogamos la catalogamos como una traición a la patria y a los mexicanos pues sus consecuencias serán funestas para el país entonces si se fijan es un apretado resumen que tiene parte de lo que comentó Pablo un poco lo que comentó Claudia pero que creemos que si así ustedes gustan se los podemos enviar por correo la presentación porque les puede servir para presentarlo en una plaza pública en una escuela con madres de familia con compañeros del trabajo en sus zonas de vivienda entonces este es el plan de acción repito hay varias cosas que se van a ir precisando a partir de que tengamos la información de cómo van a proponer esta privatización ustedes saben que con este pacto por México que es una forma extra legislativa de llegar a acuerdos pues dependemos también de que los consortes PRI y PAN se pongan de acuerdo en cada momento ha habido momentos en que dicen que se quieren romper que quieren romper el pacto pero se ponen de acuerdo muy rápidamente nuevamente no importa que se anden haciendo plantes electorales entre ellos bueno más o menos queda clara esta parte compañeros de la propuesta de plan de acción explicación del comité ejecutivo vamos entonces a pasar al asunto este de las mesas de trabajo ¿les parece?